El primer invitado de hoy, de acá, de Mendoza, les recordamos que estamos en vivo desde Mendoza, Gabriel Piconero, periodista, CEO y fundador de Entorno PYME. Buenas tardes, Gabriel. Bienvenido a Conexión Parques. María Lía, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, ahora sí te escuchamos perfecto. Buenísimo. Gabriel, bueno, gracias por estos minutos para compartir más información sobre el entorno PYME, como vos lo llamás en tu proyecto, pero en este caso de Mendoza. Sos un gran conocedor de la provincia, así que me gustaría que le podamos compartir a nuestra audiencia cuál es la foto de la PYME hoy, sobre todo en este contexto que estamos viviendo. Bueno, mira, Díaz, las PYME aquí en Mendoza no escapan a la realidad lógica de todo lo que está sucediendo a nivel nacional con las distintas variables económicas que se van presentando, no de ahora, sino que, bueno, ya desde los últimos años, todo este vaivén económico que vamos teniendo en la Argentina, obviamente repercute y mucho en el sector de la pequeña y mediana empresa. Mendoza, insertado en todo este contexto, podemos decir que también se ven afectadas estas empresas de tan vital importancia para el desarrollo empresarial, productivo, comercial de una provincia que tiene casi dos millones de habitantes, donde tiene, además de todo esto, una importante conectividad, digamos, con puertos del exterior, en este caso con este corredor bioceánico que nos une con los puertos de Chile. Bueno, digo, una provincia importante de desarrollo económico, pero que a raíz de todos estos problemas, más algunas otras cuestiones locales que también son de destacar, que hacen que los últimos ocho años o nueve años la provincia de Mendoza se encuentre estancado en su crecimiento. Estamos, lamentablemente, en una situación en la que no avanzamos con algunos momentos de inflación mucho más altos que el resto del país, como por ejemplo lo fue en septiembre, donde tuvimos casi cuatro puntos por encima de la media nacional en inflación. Digo, todo este panorama hace que el sector se encuentre, lógicamente, bastante cauto en muchas cosas, principalmente en inversión y generación de fuentes de trabajo, donde también tenemos muchos problemas en ese aspecto, y hace que tengamos aproximadamente unas 70.000 empresas pymes en la provincia de Mendoza, pero todo esto, como te vuelvo a repetir, hace que el sector no se encuentre en su mejor momento como se encuentra el resto del país. Claro, y eso, Gabriel, bueno, justo mencionaste 70.000 pymes, ¿vos a qué atribuís que Mendoza esté estancada, digamos, en función o comparativamente con alguna otra provincia que tal vez logró avanzar un poco más allá del contexto? Bueno, sin duda esto, ¿no? Lo que decíamos, todas las variables macroeconómicas que afectan de alguna manera también en forma directa a la provincia, pero podríamos decir que esto es una cuestión que ya viene histórica, ¿no? Que tendríamos que remontarnos a varios años atrás y a un par de décadas, yo diría de atrás, de cuando se instalan promociones industriales, por ejemplo, con respecto a la provincia de San Juan o la provincia de San Luis, que hizo que la provincia se viera afectada notoriamente en la instalación y en la inversión en empresas y en la constitución de empresas. Muchos emprendedores, por ejemplo, empezaron sus proyectos aquí en la provincia y se trasladaron a las provincias vecinas que tenían diferimientos impositivos notables con respecto a Mendoza, que siempre, entre paréntesis, fue muy cara también a la hora de mantener una empresa en cuanto a sus impuestos provinciales. La falta de financiamiento también es una de las variables que afectan demasiado, más allá de, vuelvo a repetir, de la falta de financiamiento o del financiamiento que hay a nivel nacional, muchas pymes a ese financiamiento particular se les hace puesta arriba poder llegar. Entonces, la provincia no cuenta. Sin duda ese es un eje que también yo he podido percibir, ¿no? Esto de la competencia con las provincias vecinas y esto que tiene que estar en la agenda del sector público-privado en lo que viene. Por supuesto, exactamente. Esos cambios en la promoción y en el financiamiento. Y en relación, Gabriel, a las exportaciones, porque también hubo, o sea, al contrario, las exportaciones fueron cayendo de la provincia de Mendoza, según lo que tengo entendido, vos sabés más seguramente en cuanto a datos, pero el principal producto exportador es el vino, pero bueno, porque es llamativamente mucho más importante, pero la realidad es que Mendoza tiene unas empresas y unos productos impresionantes también de exportación y está ubicada estratégicamente. ¿Vos cómo lo ves a esto? Sí, evidentemente la provincia tuvo, entre todos estos problemas que hablábamos recién, que han afectado al sector de la pequeña y mediana empresa, de los distintos rubros, particularmente la vitiviricultura, que viene trayendo muchos problemas también ya desde hace un par de años a la fecha, y uno de ellos ha hecho que obviamente esto repercuta en el tema de las exportaciones. Mendoza tiene una entidad que es una de las que podemos decirlo de orgullo de la provincia y de la región de Cuyo, como es ProMendoza, que es una fundación mixta, que trabaja entre el Estado, las cámaras de comercio y otros representantes sectoriales, hacen que se conforme esta institución que promueve las exportaciones y de las pymes fundamentalmente al resto del mundo. Nosotros no tenemos que quedarnos solamente con el tema del vino, como bien lo decíamos, Mendoza tiene un potencial económico muy grande que de alguna manera también se está buscando, digamos, esa diversidad o esa diversificación en la matriz productiva, porque ya con el vino no alcanza, lógicamente. Entonces hay que abrir hacia otros mercados, hacia otros productos, ¿no? El tema de la minería es un tema que también está latente, pero bueno, son temas que por ahí tienen cierto rechazo social. Claro, sí. Y luego, en relación a los parques industriales, bueno, vos te enfocás específicamente en las pymes en general, pero vos, ¿cómo ves el desarrollo de parques en este momento en la provincia? Mira, el desarrollo está bastante bien manejado desde la provincia, esto hay que destacarlo desde las direcciones y desde el Ministerio de Energía, fundamentalmente, del Ministerio de Economía, Producción y Energía de la provincia, se ha focalizado y se ha trabajado muy bien en el desarrollo de los parques industriales ya existentes como la conformación de nuevos parques, ¿no? Por ejemplo, tenemos, creo que aproximadamente deben ser unos 12 parques industriales que están en la provincia, 8 que están funcionando a pleno y entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, el Parque Industrial de Maipú, que está dentro de lo que es la zona del Gran Mendoza de la provincia, otros parques industriales que se encuentran en el sur, en San Rafael, en el Valle de Uco, están trabajando muy bien y hay una muy buena coordinación con los municipios de cada uno de estos lugares donde están instalados los parques e incluso municipalidades que se han encargado por sí solas de empezar a proyectar parques industriales para este municipio. Por ejemplo, Santa Rosa, que es uno de los municipios que está hacia el este de la provincia, de la capital, hay un proyecto muy interesante que se está desarrollando entre la nación y el municipio en el desarrollo de un gran parque industrial sobre la ruta nacional 7, que es la que une Mendoza con Buenos Aires, para decirlo más, si está directamente en una línea de ruta, hay otros proyectos también como el de Luján, que también se está trabajando, digo, hay una buena coordinación, hace falta más, sí, obviamente, hace falta más, porque ya muy bien vos lo sabés que sos especialista en este tema, el desarrollo de los parques industriales hace que, no solamente de los parques industriales tradicionales, también tenemos un parque industrial tecnológico que es impresionante. Sí, que la semana que viene te cuento que voy a estar visitando el Polo TIC de acá, de Mendoza, y el lunes estaré visitando también un proyecto, hablando de nuevos proyectos en San Rafael, pero bueno, creo que me tengo que quedar mucho más tiempo para poder hacer todas estas visitas, así que ya anoté acá el proyecto de Santa Rosa para que, bueno, tal vez en otra ocasión podemos visitarlo juntos, ¿qué te parece? Sí, 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 por supuesto, podemos hablar con la intendenta del lugar, que es una joven intendente de ese departamento, Flor de Estefani, que trabaja muchísimo en pos del desarrollo de esa comuna, que es muy chiquita, digamos, una comuna que debe tener 18 o 20 mil habitantes, Juan, estoy hablando mucho, pero sí está trabajando muy bien en esto, en el desarrollo comercial e industrial del departamento, que hace que obviamente genere fuentes de trabajo, genere otro movimiento económico. En general, digamos, la provincia se encuentra como en el contexto nacional, podemos decir algunas, como decíamos recién, algunas cosas que sobresalen y que hacen que no sea tan dramática la situación, digo, el apoyo del gobierno a través de distintas instituciones, como por ejemplo el Fondo para la Transformación y Crecimiento, que es una entidad que nace cuando se desguazan los bancos provinciales, el Banco Mendoza y el Banco Previsión Social, se crea este gran fondo para poder justamente esto, financiar proyectos de pymes, financiar proyectos de producción rural, vitivinícola, bueno, esta entidad está trabajando actualmente y muy bien con muchos productos, con muchos financiamientos en empresas pequeñas y micro pequeñas, digamos, porque también hay que destacar que se está fomentando de alguna manera también el desarrollo de las micro pymes para que puedan tener un camino exitoso. Sí, que después creciendo son pymes y así llega a crecer la matriz de todas las medianas y grandes después empresas, si Dios quiere. Gabriel, me repasé del tiempo, me encantó tenerte en el programa, si me permitiste voy a volver a invitar y además quiero ya despidiéndote, quiero contarle a la audiencia que vos estás en LB10 los lunes, decinos la hora y que además voy a estar este próximo lunes charlando también sobre estas cosas con vos. Exactamente, estamos en LB10, una de las radios más importantes de la provincia y de la región de Cuyo, los lunes de 21 a 23, y para los oyentes que están en Buenos Aires, lógicamente nos pueden escuchar en lb10.com.ar, ahí estamos en vivo todas las noches y para que te escuchen el próximo lunes 22.30 vamos a estar hablando de todo este tema que muy bien sabes cómo es el desarrollo de los parques industriales en Argentina en general. Excelente, Gabriel, muchísimas gracias, hasta la próxima, gracias. Muchas gracias a vos, un saludo muy grande a toda tu audiencia, gracias, hasta luego. Hablábamos con Gabriel Piconero, periodista, CEO y fundador de Entorno PYME, y se ha...